El pueblo veracruzano demanda con toda razón que se localice y detenga a Javier Duarte y a sus cómplices para que se les aplique la ley y devuelvan los recursos públicos que se robaron. Lograrlo es una de las prioridades de mi gobierno. Por eso, mantenemos una estrecha coordinación con la Procuraduría General de la República, cuyo delegado se encuentra aquí presente y mucho le agradecemos que lo esté, institución que tiene bajo su responsabilidad ejecutar las órdenes de aprehensión que han sido ya libradas por un juez federal. La intensa búsqueda en el territorio de nuestro Estado, que es donde jurídicamente podemos hacerlo, insisto, sólo podemos actuar en el territorio del Estado de Veracruz y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo. Esta intensa búsqueda nos permitió localizar esta bodega en la que se depositaron diversos bienes, propiedad de Javier Duarte y de su familia. Algo muy relevante, hemos encontrado en este lugar un cúmulo de documentos que presumiblemente vinculan directamente a la señora Karime Macías de Duarte en la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos cómplices. Entre los documentos se encuentran los diarios de la señora Macías de Duarte y varias libretas donde anotaba de puño y letra, de manera detallada, cuentas bancarias, propiedades en México y en el extranjero, así como una relación extensa de familiares, funcionarios públicos, socios y diversas personas con quienes hacían negocios ilícitos. Al amparo del poder. Aparecen también múltiples direcciones y teléfonos de personas vinculadas a la familia Duarte Macías y la relación de sus casas y departamentos ubicados en distintos lugares del mundo, detallados incluso en un mapa dibujado por la propia señora Karime Macías de Duarte. En este momento, los diarios y demás documentos están siendo materia de dictámenes periciales por la Fiscalía General del Estado. Dictámenes en documentos en esta bodega han sido ya legalmente asegurados por la Fiscalía General del Estado y en su momento se pondrán a disposición de la Procuraduría General de la República, pues consideramos que podrían ser útiles en el proceso de búsqueda y detención de Javier Duarte y sus cómplices. En paralelo, localizamos múltiples carpetas con documentos diversos que están siendo también analizados por peritos de la propia Fiscalía General del Estado. En esta misma bodega se encuentra una cantidad aún no determinada de sillas de ruedas, andaderas, despensas, útiles escolares y otros bienes presumiblemente propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz, mismos que serán oportunamente entregados a las personas que los necesiten. Quiero reconocer el trabajo, honestidad, eficiencia y compromiso con la ley, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como de la Fiscalía General del Estado. Es gracias a la labor de sus titulares, el maestro Jaime Tellez Maríe y el maestro Jorge Winkler, y de muchos buenos servidores públicos más que hemos podido avanzar en el objetivo de hacer justicia en estos reprobables hechos. Como todos ustedes saben, una de las personas que participó en los mismos se encuentra en prisión y varios más tienen órdenes de aprehensión que están en proceso de ejecutarse. La Procuraduría General de la República merece igualmente nuestro reconocimiento, al igual que el Gobierno Federal. Quiero ser muy preciso, reconozco a la Procuraduría General de la República y al Gobierno Federal el gran esfuerzo que están haciendo para ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte y de sus cómplices, y para seguir recuperando bienes que sean puestos a disposición de nuestro Gobierno, como ya ha sucedido. Hoy, en cuentas bancarias, tenemos ya más de 700 millones de pesos y cientos de millones de pesos en bienes inmuebles que se han recuperado para los veracruzanos. Reitero mi compromiso de aplicar estrictamente la ley. En este caso de corrupción brutal, el mayor en la historia, que llevó a Veracruz a una situación financiera realmente catastrófica. No habrá impunidad. Veracruz dejará de ser un referente de corrupción para convertirse en un referente de respeto a la ley, transparencia y honestidad en el manejo de los recursos. Pido al Fiscal General del Estado, al Maestro Jorge Winkler, que se dirija a ustedes. Buenos días, compañeras y compañeros de medios de comunicación. Como bien refiere el señor Gobernador, derivado de una denuncia anónima en donde aducían una situación de privación de la libertad de personas en este inmueble, se llevó a cabo por la Secretaría de la República un operativo para... ...privada de su libertad y permitió el acceso de manera voluntaria, encontrando lo que ustedes pueden observar aquí en esta bodega. Por ello, nos dieron parte y se inició una carpeta de investigación, misma que ya está radicada en la Fiscalía de aquí de Córdoba, y en donde por disposición y mandamiento de la Fiscalía, se procedió al aseguramiento de los bienes que se encuentran en este lugar, que como ustedes verán son muchas obras de arte, objetos de valor, y sobre todo múltiples documentos que en esencia son diarios de la señora Karime Macías, y muchos documentos que están siendo analizados primero en materia de documentoscopía y en posterioridad en materia de contabilidad forense. Quiero comentar que la Fiscalía General del Estado, en el ámbito de su competencia, desde el inicio de esta Administración y desde que el suscrito tomó el cargo, no ha cesado en el ánimo de buscar hacer justicia y de buscar detener a quien presumiblemente cometió un delito, en este caso al exmandatario Javier Duarte de Ochoa. Obvio, es importante señalar que nuestro ámbito de competencia se restringe al Estado de Veracruz, en donde hemos colaborado de manera cercana y de manera atenta y con todos nuestros instrumentos, tanto humanos como tecnológicos, con la Procuraduría General de la República, para que de la mano con ellos, en el territorio veracruzano, no cese ni un segundo la búsqueda de estas personas para que sean detenidas y presentadas ante un juez, para que ante ellos respondan por los presumibles actos ilícitos que se les imputan. Es compromiso de esta Fiscalía no dejar de trabajar, seguir investigando y apoyar para la detención de estas personas a la Procuraduría General de la República. En un momento más, si es con orden, se les permitirá tomar unas placas en el perímetro que servicios periciales de la Fiscalía General ha establecido para que no interrumpan o puedan generar alguna condición ilegal en el análisis de los mismos. Hay un perímetro, no pueden tocar nada, podrán tomar algunas gráficas, no pueden tocar ni acercarse a los objetos, por favor. Muchas gracias. Le pido al licenciado Alías Azad que vayan pasando los compañeros por grupo y que atiendan la sugerencia, la instrucción del señor fiscal de por favor no tocar nada de lo que se encuentra ya asegurado por la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias. 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 Ok, voy a ir para atrás. Gracias. 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 Te puedes ir pasando Es este Pero somos verdes Ya Ya ¿Me puedes pasar la primera? ¿La primera? Ajá ¿Ya está? Miguel Miguel Miguel, Miguel, Miguel ¿M modestamente? ¿Esa está? Nada Sí Nada Nada Claro Claro Sí Gracias. 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 Gracias.